Comenzamos con el musical de Homero, ¡vamos, buena! Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí Ay, la televisión peruana. Si bien este está lejos de ser uno de los agujeros del conejo más profundos en los que me he metido, es sin lugar a duda uno de los más extraños. La televisión peruana es simplemente inexplicable. Un día puedes estar viendo una serie de lo más normal. Pero solo basta que te distraigas un segundo, un segundito nomás, y la misma serie puede dar un giro de 360 grados y mostrarte algo que no importa si es dentro o fuera de contexto. Sigue siendo algo hilarantemente inexplicable. Luché con un gringo atrasador y me meché con cor. Buenas tardes. ¿Puedo ver tu papel? O Nero Rins and Cheeseburger. Encabezando el equipo de las vacunas, pondría a Piolín porque es el más cabezón. Susy se salvó de la enfermedad, pero no de la buena sazón de Doña Lili. ¿Por qué se transforma? Por la droga. Es implícito que el transformer es un drogado. Lo que me lleva al tema del día de hoy. De vuelta al barrio. Creada por Efraín Aguilar y escrita por Guilloranda, De vuelta al barrio es posiblemente una de las series más populares y exitosas en estos últimos años. Al menos en Perú. Y como alguien que se sometió a verse toda la serie, puedo decirles con completa seguridad, esta es una de las series más raras y con menos rumbo que he visto. Así que me di a la tarea de crear este iceberg en base a sugerencias de mis vecinos en Facebook, así como en múltiples anécdotas que ha tenido la serie en estas primeras cuatro temporadas. Sin más dilación, les presento el iceberg de De vuelta al barrio. La tercera parte del anime es recordada por muchas cosas. En particular podríamos mencionar el infame capítulo 517, que tuvo cosas como el inicio de la relación de Pichón y Anita, y la super cringe parodia del Guasón y Dante. Pero lo que mucha gente llegó a pasar por alto es que este capítulo implica de que Malena usa peluca. Cosa que si bien al inicio llama la atención, hay que recordar que hay más personajes en el barrio que usan peluca. Esto es un dato erróneo. Según la hoja de vida de Tondero, ya saben, el estudio que nos trajo la trilogía de Asumare, Malena Urbina mide un metro cincuenta y ocho, por lo que, de ser cierto este dato en el contexto de la serie, implicaría que la gente del barrio San José, pues... está bien chiquita. Esta es una teoría muy estúpida, y lo más probable es de que se deba al hecho que la voz del Pedrito del futuro, que sí, es un personaje en la serie, es muy similar a la de Coco. Que después de tomarse el quinto whisky con él, ya no quiso que lo cocináramos. Mira ya. Ahora... Hay muchas implicaciones turbias que implicaría esa teoría. Más que nada, estaría el hecho de que, de ser cierta, Pichón se habría casado con la hermana de su propio hijo. Creo que mejor nos olvidamos de esto. Normalmente, cuando uno la caga con una persona, tiende a dar muchas explicaciones sobre qué es lo que salió mal. ¡Pero no, Pichón! Desde la tercera temporada, cada vez que Pichón la caga con Anita, dice la infame frase ¡Te vas a reír! Te vas a reír cuando te lo cuentes. Frase que, si bien decidió de forma ocasional en la tercera temporada, se acabó por convertir en una especie de chiste recurrente para la cuarta parte. Pichón empezó a decirlo con más frecuencia. ¡Te vas a reír! ¡Te vas a reír! ¡Qué bueno que te reíte, señor! ¡Ya cállate, irritante mini bestia de carga! Es más, la frase se convirtió en una especie de meme tanto en la comunidad de la serie, así como en la misma serie, ya que para este punto, medio barrio anda diciendo ¡Te vas a reír cada vez que hacen algo estúpido! ¡Vamos, señor! ¡Se va a reír! ¡Vamos! ¡Te vas a reír! ¡No! Betty es posiblemente uno de los personajes más controversiales de la serie, pero independientemente de este hecho, hay que reconocer que nuestro mangaka, Giyo Aranda, realmente se esfuerza en hacerla sufrir. Desde el inicio, Betty fue presentada como una chica internada en la clínica, mientras que Beto la miraba a través de un televisor y se enamoraba de ella. Sí, básicamente la trama de Persona 4. Betty lleva poco tiempo en la serie y para este punto ha sido golpeada, insultada, aplastada, le han sido infiel, la han discriminado por ser judía y peor aún, la obligaron a masajearle las patas a su suegro. Sí, eh, rájame los pies. Me pide que le rasque los piesitos, así que el papá te está pidiendo que le raje los pies. Sé que Betty no es ninguna santa, pero siento que el abuso que le han dado es un poco excesivo. Volviendo a la tercera parte de la serie, hay que recordar el pequeño arco de camote. Un día llega un perro callejero al barrio y Oliverio decide adoptarlo y bautizarlo como camote porque... porque bueno, pues al perro le gusta comer camote. Pero por alguna extraña razón, la apariencia física del perro le recordó a Oliverio a su exnovia, por lo que decidió regalarlo y el perro acabó llegando a la casa de Doña Amanda, donde de nuevo, por más extraño que suene, el bebito se sentiría celoso del perro y lo echaría a la calle, donde posteriormente sería asesinado por Malena. Este fue un arco muy innecesario, básicamente el perro solo llegó al barrio para morir, cosa que a mucha gente el público le desagradó. Ahora, en la actualidad muchos se preguntarán ¿dónde está el perro? Incluso algunos bromearon diciendo que lo más probable es que el perro se haya ido a un chifa local. Pero afortunadamente, Samuel nos confirmó de que el perro y su hermano Chifla se encuentran en la actualidad en un albergue para animalitos. Así que al menos el camote de la vida real tuvo un final feliz. Objetivamente hablando, la mejor forma de ver el nivel de poder de un personaje en De vuelta al barrio es viendo qué tan simp es. Toti me terminó. ¡Ah! ¡El relación está en un imbécil! Julio es un tremendo simp, pero un simp por Sarita. Por lo que, aun si lo veo posible, difícilmente se enamoraría de Estela. Ahora, hay que mencionar que en la primera temporada Julio sí llegó a besar a Estela, aunque esto fue mera casualidad. Hermanita, tienes que enseñarle a besar a tu enamorado. ¡Ja, ja, ja, ja! El pollito. No solo es el noble corcel de Pichón, sino que es un carro tan leal que incluso para 2020 sigue teniéndolo. En serio, América, no pudieron actualizarle el carro Pichón. ¿Quién tiene un Volkswagen en pleno 2020? Ahora, en muchas ocasiones, el pollito se ha mostrado como un carro de mala muerte. No solo porque fue el único carro que se pudo costear Pichón, sino porque en muchas ocasiones ha sido robado o dañado por otros personajes. Por lo que difícilmente sería un carro valioso, en especial en 2020. Pero, considero que esto es una verdad a medias, ya que si bien el pollito no es en sí un carro valioso, si es que un día acabase la serie y América decide vender el carro, podría volverse un objeto muy valioso entre los coleccionistas de la serie. Hay muchos momentos, en particular al inicio de la serie, que daban a entender de que Coco era homosexual. Dudaba mucho de su sexualidad y era muy inseguro cuando estaba con otros hombres, como es un entrevista de trabajo con Luis Felipe Sandoval. Y lo más memorable de todo sería esa canción rara que ponían que hacía alusión a este tema. Escúchame, cubano, esto entre tú y yo no está funcionando y no creo que funcione jamás, de verdad. En la actualidad, Coco se ha casado con Fanny. Perro con suerte. Y si bien esos chistes se han reducido de forma gradual, sigue apareciendo la ocasional referencia a este hecho. ¡Oh, no! La casa paga, chico. ¿Quién diría? ¡Ah! En la primera temporada conocimos a la hija Luis Felipe Sandoval, Lucrecia. Ella serviría como antagonista menor en esta parte de la serie, siendo un obstáculo la relación de Alex y Sofía y después convirtiéndose en la novia de Pancho. ¡Sí, gracias a mí! ¡Woo! Lucrecia abandonaría la serie al final de la primera temporada, pero al mangaka Aranda le gustó mucho la idea de traerla de vuelta, pero al parecer cometió un error con los modelos de personajes y tras regresar a la tercera temporada, su diseño era completamente diferente. Solo miren este diseño y díganme que una chica como ella no estaría enamorada de una avestruz. Eso tal vez no lo sepan muchos, pero al parecer nunca se ha visto a Chuyman hacer el DAP públicamente. Algo que explicaría por qué cada vez hay menos personajes en la serie sería la pandemia del 2020. ¡Noooo! Al inicio de la cuarta parte, Anita fingió estar infectada por el virus con tal de que Pichón deja de pensar en Malena y se fije en ella. Sin embargo, lo que esta teoría propone es de que Anita de hecho sí estaba infectada por el virus y no solo eso, sino que acabó infectando todo el barrio, razón por la que a este punto solo reciclamos los tres mismos escenarios y no hay personajes nuevos. Nadie puede entrar y nadie puede salir. De todas formas, el barrio tiene tan pocos protocolos en contra del virus y andan dándose a ver sus juveniles todo el tiempo. No es de extrañar de que todos se pudieran enfermar. Irónicamente, mientras escribía este video, de hecho, se confirmó que Anita sí se llegó a infectar del virus, pero no contagió a nadie y sus consecuencias en el barrio fueron muy menores. Al ser esto un anime romántico, gran parte del atractivo viene de las parejas que crea la serie. Le preocupo. Tenemos parejas clásicas como Pichón y Anita, Pedrito y Lili, Oliverio y Felicitas, Doña Amanda y el Duende, supongo. Pero hay ocasiones donde las parejas que plantea la serie son tan, pero tan raras que hace que parezca que la serie en realidad fue escrita por un montón de manatís. Entre estas podría mencionar cosas como Mamá Rosa y Pancho, Sara y Percy, Pichón y la directora del colegio, o Pedrito y Michael Jackson. Con tal de no perder a Beto, Betty fingió tener una enfermedad terminal para que él se fije más en ella. Pero como era obvio que esta mentira iba a salir a la luz, Betty decidió solucionar ese problema con otra mentira. Según ella, su enfermedad terminal se curó gracias al famoso Niño Triste, quien desde este punto se convertiría en una especie de divinidad en la serie. Lo chistoso es que la imagen que usaron del Niño Triste es una pintura del pintor italiano Bruno Amadio. Y esta pintura en particular es conocida en internet ya que es muy asociada con un creepypasta. Al ser esto una serie peruana y en particular una serie del mangá es físicamente imposible que una escena no acabe con una canción. Te estoy viendo a ti, canción de Peppa. El punto de estas canciones es o hacer referencia al personaje que acaba de estar en la escena o decir Oye espectador, tienes que sentirte de esta forma. ¿Quién no escuchas la canción? Considerando que la serie de la toma de lugares 2020, muchos se preguntarán si hubo una canción que hacía referencia a la pandemia. Y la respuesta es sí. Pero lo curioso es de que al parecer esta canción parece basarse en el Coffin Dance. Hay muchos casos de self inserts en esta serie. Algunos son realmente notorios como el compañero de clases de las gemelas llamado Gillo. Mientras que otras son un poco más sutiles como sería en el caso de Coco. Si recuerdan, su juguete favorito es un topo Gillo. Bueno, ¿qué tal si mencionamos que las mismas Sara y Estela son una referencia a las gemelas de la vida real Sara y Estela Redhead, productoras de la cadena América? Ah, sí, según leí, una de ellas es esposa de... Gillo. Puta madre, Gillo, ¿acaso hay una referencia que no sea tu vida? No, no, al parecer sí. El colegio de Pedrito y Lily se llama el colegio Ramón Velarde y eso es una referencia del encargado de vestuario de la serie, el señor Ramón Velarde, que muchos recordarán como el compadre que no pudo bailar marinera y tuvo que desearle su puesto a Carlos Alcántara en... Nasumare 2. Esta es una teoría estúpida. Para comenzar, sería poco probable ya que Pedrito y Alyssa tienen la misma edad y Pedrito conoció a Patty. Y suponiendo que esto sea cierto, ¿por qué todas las personas de las que podrías reencarnar reencarnarías específicamente la futura pareja de tu hijo? ¿Sabían que los personajes de la serie están basados en los siete pecados capitales? Todo tiene sentido. Pichón sería la ira porque se comporta como un cavernícola. Pepa sería la gula por obvias razones. El bebito sería la pereza porque él... No quiero trabajar. Coco sería la envidia porque siempre le va mal en la vida. Rocha sería la lujuria porque... Tremendo pajero que es este profesor. Sandoval sería la codicia. Y Cristina sería la soberbia debido al pedestal tan alto en la que la tienen muchos. Esto es básicamente la misma teoría que la de Ana, solo que en este caso fue Pedrito el que contagió todo el barrio. No hay mucho más que pueda decir. Aunque eso explicaría por qué todos en la casa de los bravos han perdido lentamente la sanidad mental. Por más raro que suene, existe una traficante infantil en el anime. Esta señora hizo cosas horribles como secuestrar a Beto cuando era bebé, abusar del coquito, quien nunca más apareció en la serie, e incendiar su orfanato. Sin embargo, parece que el mangaka le dio flojera continuar esta subtrama ya que decidió dejarla de lado y nunca más supimos qué fue esta señora. ¡Joder! ¡Esperen, esperen! La serie nos ha revelado de que Fanny está embarazada de Coco. ¡Welp! Ahora sí, Coquito nunca más va a volver. Cuando un personaje se va de la serie, sucede una de dos cosas. O la serie decide concluir su historia o de plano la deja inconclusa. Eso ha pasado con personajes como Mercedes, Tony o Alex. Pero el caso más curioso es el de Julio. Mirá que estos personajes se fueron para no volver, Alex incluso se fue dos veces. Julio es el único personaje que ha tenido más de un actor interpretándolo. Para este punto han sido tres los Julios que hemos tenido en la serie. Por lo que, para referirse a un actor en concreto, los fans decidieron apodarlos como el Julio Garfield, el Julio Maguire y el Julio Holland. Tantas fueron las burlas hacia esta extraña dirección de casting que la serie decidió hacer referencia a este hecho. En un capítulo de la cuarta parte, Sarita le dice a Julio que ya no es el mismo de antes y se nos muestran flashbacks con los otros dos Julios para que al final la serie llegue a la extraña conclusión de que el Julio que tenemos en la actualidad solo es un impostor alienígena al que le implantaron las memorias del Julio anterior. Te extraño, medio cortijo. Mi amor, yo te quiero así como eres. ¿Así me cambian cada año? Si vuelven a ver los primeros capítulos, van a darse cuenta de que el narrador de la historia es Pichón. Pero para la segunda temporada decidieron cambiar esto y el narrador pasó de ser Pichón a... ¿El Pedrito del futuro? ¿Y así? ¿De casualidad? Llegó la guerra de las galaxias a mi vida. A lo que este dato hace referencia es a algo que Pedrito del futuro dice en un capítulo mientras recuerda su cumpleaños. Lo cual implica que para el punto en el que acabe la serie Pichón ya está muerto. Este dato del iceberg realmente me pone incómodo. Es una de dos. O esto se refiere al hecho de que no hay mujer en el barrio San José que no se haya enamorado en algún punto de Pichón. Obvio, sin contar a su familia o a la gente Pedrito. Disfrutemos nuestra última noche, bigotón. Olvídenlo. O en todo caso, esto posiblemente se refiere al hecho de que Pichón posiblemente la tiene muy... ¿Qué es esta serie? ¿Qué es esta serie? Pichón. Pichón. Gracias por ver el video.